Les doy la bienvenida a MidisMás TV. Este es el programa previo a la Navidad y queremos compartir con ustedes las historias de lucha y esperanza de personas en situación de vulnerabilidad. Este ha sido un buen año para las madres de los comedores populares y ollas comunes porque 800 socias ganaron el concurso Mi Emprendimiento Mujer de Foncodes, 210 de ellas ya recibieron sus premios. 210 madres de comedores populares y ollas comunes del proyecto Mi Emprendimiento Mujer de Foncodes avanzan hacia sus sueños con el espíritu guerrero y la alegría que las caracteriza. Este proyecto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que se realiza a través de Foncodes tiene por objetivo mejorar la situación económica de las socias de las organizaciones de base como es el caso de Mavila Cotillo. Ahora ya que ya tengo mi horno ya me voy a meter de lleno. Esto es mi trabajo, mi sueño, es mi vida, me gusta la repostería. 800 mujeres de San Juan del Urigancho, Coma, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo fortalecerán sus emprendimientos. Mujeres que solo necesitaban una oportunidad para desarrollar todo su potencial. Nunca hemos visto, nunca se vio que tienen una gran potencialidad para hacer negocios y para emprender. A pesar de las dificultades y los problemas siempre están con una sonrisa y con ganas de desarrollarse. Tanto por ellas como por sus familias. Y esto es lo que está haciendo que el proyecto se fortalezca. Ejemplo de fortaleza y perseverancia es Tania Aguilar. Le pongo todo mi esfuerzo, mi conocimiento y si no me sale algo que no me sale, estoy ahí, perenne, hasta que me salga. Las adultas mayores también han participado en el proyecto y han salido ganadoras. Hemos encontrado mucha gente de la tercera edad también, pero con muchas ganas de salir adelante. Y la vemos trabajando en el comedor, en la olla común y en su hogar, pero también dedicada a su negocio, a su emprendimiento, de poder desarrollarlo. Muestra de este espíritu emprendedor es Teodolinda Cayupe, de 65 años. A todas las personas que quieren trabajar, no hay que echarnos para atrás, hay que seguir adelante por nuestras fuerzas que tenemos, hasta Dios que nos dice, hasta acá nomás. Mi emprendimiento Mujer cuenta con más de 4 millones de soles y está por cumplir con la tercera entrega de equipos e insubos para las emprendedoras. En el 2024 continuarán fortaleciendo los negocios, brindando capacitación y articulación del mercado, para luego pasar la aposta a los gobiernos locales. Lo que se quiere es que una vez culminada la participación de Milles y de Foncodes, las municipalidades, tomen aposta y los vamos a dejar listos a los emprendimientos para el tema de la formalización. Las madres de los comedores populares y ollas comunes tienen una oportunidad de mejorar su situación económica y con el espíritu guerrero que las caracteriza, lograrán alcanzar una mejor calidad de vida. Ahora conozcamos la historia de Michael, usuario del programa Contigo y el divino regalo de su madre que día a día lo acompaña en su desarrollo. Veamos su historia. Michael ha llegado en mi vida, bueno, como un regalo de Dios, que ahora le amo, es el amor de mi vida, el motor de mi vivir, ¿no? De mi vida prácticamente. Son los sentimientos de Gina Mendieta, madre de Michael Sarabia, el tierno y risueño usuario del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El pequeño de dos años nació con síndrome de Down, padece de una cardiopatía y apenas llegó a este mundo le practicaron una colostomía que lo mantuvo alejado de su madre. Al verlo a mi pequeñito, era pues como que la vida me volviera de vuelta, porque yo estaba casi muerta en vida durante casi un mes hasta que le ve a mi pequeño. Entonces dije, yo te voy a amar, te voy a querer mucho. La familia vive en las laderas de Puente Piedra, en casa de un pariente. Gracias a una vecina, la madre inscribió a su hijo al programa Contigo. De gran ayuda, porque ahora ya con esa pensión le puedo comprar ya sus pañales, sus leches, su lechecita a él, que está todavía pequeña y está tomando todavía la fórmula. Gina dejó de trabajar para cuidar a su segundo hijo y a pocos días de la Navidad dejó un mensaje a las madres que como ella, recibieron el divino regalo de un hijo. Y decirle que la vida continúa y sigue adelante y hay que vivir lo presente, pues no hay que ver lo futuro ni lo pasado. Darle mucho amor a los pequeñitos de esa condición, porque son bien hermosos. Con fe y optimismo, esta madre espera un futuro lleno de esperanza para Michael, que vino a llenar de amor y alegría su hogar. Estamos a pocos días de la Navidad y las madres del comedor popular Villahermosa se preparan para recibir la fecha con una chocolatada y regalos para las niñas y niños del Agustino. Conozcamos esta historia. Llenas de esperanza se preparan para recibir la Navidad. Son las madres del comedor popular Villahermosa de El Agustino. Las socias comparten sus actividades del día a día preparando el almuerzo para 68 vecinos y en la búsqueda de donaciones para la celebración navideña, que según señalan, bajaron luego de la pandemia. Ante este panorama, desde julio comenzaron a realizar actividades para recaudar fondos. Y entonces ahí hemos estado vendiendo picarones, hemos hecho apoyadas para poder juntar el dinero justamente para este mes para hacer la compra de juguetes, los panetones. Este comedor popular ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por su servicio en favor de la comunidad. A ellas, nada las detiene y siguen con optimismo los preparativos. Esta semana tenemos que decorar el ambiente y esperar pues, ¿no?, que nos lleguen las donaciones para poder ver qué es lo que nos falta, para poder realizar nuestra chocolatada. Uno de los detalles que cuidan es la preparación de chocolate, por lo que ya vienen ensayando recetas. En medio de sus actividades guardan en su corazón sus buenos deseos. Que nosotros hagamos felices a los niños, más que nada eso es nuestro deseo de nosotras para poder alimentar a los niños. Nos mantengamos unidos, ¿no?, y hacer esa Navidad, unirnos para poder servir a la comunidad. No queremos que pase desapercibido estas fechas. Entonces, nuestros niños de Comedor Villahermosa obviamente van a tener su fiesta, su chocolatada. Y con chocolatada en mano, estas mamitas dejan su saludo por Navidad. Desde el Agustino Comedor Popular Villahermosa les deseamos una feliz Navidad. Y bien, llegamos al final del programa. Les deseamos una feliz Navidad. Hasta la próxima. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Con Punche Perú Gobierno del Perú